Música 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 Virgen de Loreto, patrona de la aviación, Advocación Mariana. Los Ángeles, tratando de resguardar la integridad de la casa donde nació la Virgen María y en donde recibió el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios y donde vivió con Jesús y José, fue trasladada desde Nazaret a Tarseto, en Dalmacia, Croacia. La presencia de la casa causó asombro entre los pobladores del lugar. La Virgen, para darle credibilidad a los que estaban viendo, se apareció a un sacerdote que se encontraba muy enfermo y a quien le confió el secreto que esa era la Santa Casa de Nazaret. El sacerdote se sanó y contó la historia a todo el pueblo. Con tanta sorpresa, el sacerdote vio dentro de la casa un altar y una estatuilla de cero de la Virgen María con el niño Jesús. Tres años más tarde, la casa fue nuevamente trasladada un 10 de diciembre de 1994 a Italia, siendo depositada por Los Ángeles en un bosque de laureles, de allí el nombre de Loreto. La imagen de Nuestra Señora de Loreto se encuentra en el interior de la casa. Tiene una túnica tradicional decorativa. El color oscuro de la imagen representa la estatua original de madera que con los siglos se oscureció con el hollín de las lámparas del aceite que se usaba en la capilla. La Santa Casa fue visitada por el Papa Juan XXIII y también por el Papa Juan Pablo II. La Fuerza Era del Perú la hizo su patrona y por medio de la Asociación Virgen de Loreto, integrada por las esposas del personal de oficiales, comparte una dirección en común y el compromiso de vivir para servir, ayudando a las familias FAP y a la comunidad, con la única finalidad de mejorar la calidad de vida, capacitándolos, formando líderes, como también intercambiando experiencias. La asociación brinda asistencia social en sus diferentes dimensiones, espiritual, física, emocional, cultural y social, como Asociación Virgen de Loreto, llevando amor y esperanza a las comunidades más vulnerables, afectadas por situaciones de emergencia. Asociación Virgen de Loreto, Asociación Virgen de Loreto, Gracias por ver el video.